hasta acá, y crecen las denuncias relacionadas con casos de abuso sexual, en algunos con acceso carnal y otros abuso sexual. No está exenta Stephanie Calo, ella ha decidido salir a hablar, ha decidido no callar más, una situación que vivió con una persona vinculada a la cámpora, una persona que tiene mucho peso, sobre todo en el conurbano bonaerense, en la provincia de Buenos Aires. Estoy hablando de Jorge Loco Romero, que de hecho el viernes anunció que renunciaba a su banca después del testimonio crudísimo de Stephanie, con quien ya estoy en comunicación. Stephanie, ¿cómo estás? Viviana Valles te saluda. Hola, Viviana, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio. No, por favor, gracias a vos por el contacto, y queremos escucharte. ¿Por qué has decidido salir a hablar? ¿Qué te movilizó seguramente lo que ha pasado en estos días? Sí, mira, a mí me movilizó mucho el relato de Telma, la verdad que, nada, esta chica marcó un antes y un después en todo esto, y la verdad que ya hacía bastante que yo tenía ganas de exponer mi caso, yo tuve que dejarme gritar por culpa de ese tipo, porque me daba nausea hacerlo, me ponía nerviosa, no quería estar ahí, me sentía incómoda, mismo una semana después que él me abusó, yo tuve que dormir en el mismo lugar que él, ¿entendés? Ahí cuando fue a las investigaciones de San Nicolás, de mi día, que fuimos a hacer trabajo voluntario. O sea que cuando vos ya habías sido abusada por Romero, tenías que seguir compartiendo actos por ser militante, por eso decidís bajarte vos de la militancia. Exactamente, porque una semana después de que me pasó esto, que fuimos un fin de semana en la Emilia, nada, nos quedamos dormidos en un club, no me acuerdo bien cuál es el club, y dormimos todos en un gimnasio, viste, y el tipo estaba en el mismo lugar, creo que no dormí en el mismo lugar que yo, pero sí, había otros compañeros que estuvieron esa noche, la noche del abuso, y no, yo la verdad que me sentí incómoda, mismo el tipo este, creo que había hecho el 8M el año pasado, yo me sentía incómoda, supuestamente la orden de que iban todas mujeres, pero había algunos compañeros, y yo me pongo incómoda, me pongo incómoda de que había compañeras de Varela que lo bancan, porque en provincia el tipo es indocable, ¿entendés? O sea, es como, hay gente que piensa que el loco Romero es Esther Kirchner, cuando el tipo, creo que apenas debe haber terminado el primario porque no sabe ni hablar. Estefany, ¿cómo tenés contacto con él esa noche que vos contás que él abusó de vos? ¿Qué fue lo que pasó, si podés ser breve, pero para que nosotros entendamos? Mirá, bueno, se lo resumo, esa noche salimos a comer y a bailar con los compañeros, invitamos a Emilio Cáceres, responsable del interior de la sámbora, yo lo he conocido por mis labores. Bueno, se invitó a comer, después decidimos ir a bailar. En el medio del trasecto al boliche, esto pasó todo en la zona de Palermo, en el medio de eso aparece el loco, el vicio me avisa que va a venir el loco. Bueno, sí, como lo conocía de logística, no había problema. Fuimos a bailar, cuando estábamos en el boliche, el vicio viene y me dice si quería que pasemos a la casa, que tomamos unas guirras, tranquilos, como para seguirla porque no, si el boliche dice que iba a terminar. Era un martes encima esto. Bueno, fuimos a la casa, el vicio está con una de mis amigas, que ella estaba en un estado de alcoholismo que no se podía casi ni mantener en pie. Estaba borracha y estuvo con uno de los hombres presentes. Exacto, el mismo al día siguiente nos acordaba muchas cosas. Bueno, en ese momento cuando mi amiga está con... Estefany, ¿nos escuchás? ¿Nos podés escuchar vos? No, ahora vamos a tratar de seguir hablando con Estefany. Vamos a ver este comunicado que pone en su red Jorge Romero. Senador bonaerense, referente de la Cámpora, en la provincia. Soy un varón criado en una sociedad patriarcal. Además soy un militante político con responsabilidades. Desde ese lugar y a la luz del trabajo de visibilización que han hecho mis compañeras de la organización donde milito, puedo ver que en el pasado tuve prácticas machistas que en ese momento parecían naturales. Es por eso que he decidido dar un paso al costado de mis responsabilidades políticas para someterme a los procesos que determine la aplicación del protocolo que la organización ha generado para estos casos. Desconstruirnos significa mejorarnos a nosotros mismos en todos los sentidos y eso es lo que debemos hacer si queremos mejorar también la organización donde militamos y en definitiva construir una sociedad más justa, libre y soberana. Estefany, ahí estaba leyendo yo el comunicado de Romero. De alguna manera él... Exactamente. ¿Te encerró un baño? Sí, yo había salido de la cocina, me agarraba, me metía en la... O sea, antes de eso encima me encerraba en la cocina con compañeros para que yo les trabaje. Es verdad que sí que los compañeros me respetaron, que yo no quería y mínimamente tenían la puerta para que yo no entrara. Me agarró cuando yo salí de la cocina, me metía en un baño, trabó la puerta, no me dejaba salir y se bajó los pantones y me quería obligar a que tenga acceso con él. El loco me dejó salir cuando salió mi amiga del cuarto. No es que me dejó salir porque yo le robé que no. El tipo me dejó salir porque salió mi amiga y nos teníamos que ir nosotras. Eso fue lo que pasó con mi abogado, vamos a presentar una denuncia por tentativa de abuso. Hay una historial acá en la Argentina que fue por lo que lo condenaron a Evoquín Oveira. Que tiene una pena de 6 a 15 años, no me parece. Después de ese episodio, él trató de comunicarse con vos, tomó conciencia de lo que hizo, se quiso amparar, se quiso excusar con que había tomado de más, estaba borracho o no hubo un encuentro entre ustedes. No, no, no. Por mí no se comunicó nunca más. Mismo casi un mes después de que haya pasado eso. Yo hablé con mi responsable político, con Miguel Ángeles, hablé de lo que había pasado y él me reconoció que él tenía esas prácticas, que era una práctica común que él hacía con las minas, porque él tomaba las minas como objetos. O sea, como que las minas son los objetos que estamos para su placer y su servicio. Y bueno, y no hizo nada, no hizo nada, o sea, él quedó ahí, él después me mandó a hablar con su misión, yo hablé con el misión y eso no me dio misión y lo otra. ¿Vas a volver a militar? Yo, mirá, yo dije en la cámpora, la cámpora no voy a volver más. Yo seguí militando igualmente, yo me metí de fondo. A principios de año yo en un semiex, en el caso de Rodríguez, por violencia y por violación también. Y yo me metí de lleno en el feminismo, me encontré ahí amparo y contención. Yo sigo siendo guinerista, sigo creyendo en el proyecto nacional que plantearon Néstor y Cristina. O sea, lo único que no creo es en esos dirigentes que tenemos que apañan estas actitudes. Lo que queda claro, me parece, Stephanie, lo que queda claro y por eso me parece tan válido tu contacto, es que ya nadie es intocable en ningún lugar, en ningún lugar de la sociedad, de ningún trabajo, sea un jefe, sea un compañero, sea un político, sea alguien relacionado con el mundo del espectáculo. Hemos dicho basta, no decidimos callarnos, todo lo contrario. Me parece que ya no queda nadie intocable, incluso nadie que se crea, como vos decías, Dios, o mucho menos. Así que te agradezco muchísimo por el contacto y te felicito por haber salido a hablar. Muchísimas gracias, muchas gracias por el espacio. Bueno, nada, quiero agradecer el apoyo de todos, de toda la gente que me está hablando. Gracias. No tengo otra palabra que gracias. Gracias a vos, Stephanie Calo. Denunciante, un caso que por supuesto ya está generando polémica y como decíamos, el caso bisagra de Telma Fardín que ha generado repercusiones y denuncias de acoso, de abuso en todos los estratos sociales y en todos los ámbitos laborales y hay que estar atentos a eso. Le damos la bienvenida a Gabriel y Nicolás, ya está con nosotros. Chicho, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un placer tenerte. Vamos a meternos detalladamente en esto que nosotros ya comentamos, pero la verdad es que genera tanta indignación, uno puede creer como dos policías se pueden quedar cruzados de brazos, mientras otros dos civiles le piden ayuda. Pero pasó esto. Pero no solo eran civiles.